Sé que sé andar, gritar, cantar, decir, gritar y amar Es la vida en la que hago, vivo en lo que estoy pensando Que cada ser siempre me conectado he creado de un imán Sé lo que hago, zapatero a sus zapatos Me equivoco y sigo andando Una vez, dos, tres, tal vez, no estoy en ti Después, tal vez, puedo ver los sueños en tu amor Y puro así cualquier dolor Después de tu alma, hay en mí, mamá Me cuento las partidas en la entrada y la salida sostiene mi verdad Sí, 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 sí y 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